Las 5 mejores películas de amor en Netflix Love, Rosie Esta película podría estar en el primer lugar, pero sinceramente no la puse porque todos la hemos visto. Se trata de dos mejores amigos llamados Rosie y Alex que se han conocido desde que eran pequeños. Pasan los años y los dos quieren ir a estudiar a Estados Unidos. Cabe resaltar que viven en Inglaterra, pero con algunos problemas Rosie no puede acompañar a Alex. Esta película te va a encantar. No pienso que te haga llorar, pero pienso que te va a parecer bastante bonita y hasta te podrías sacar una lágrima. Según Netflix, esta historia trata sobre una mesera solitaria que conoce un nombre encantador, pero con el tiempo se da cuenta que oculta algo. Querido John, si tienes Netflix y no has visto esta película, en serio me preocupas. De seguro vives en una cueva. Apuesto que llorarás hasta quedarte sin lágrimas. Trata de un soldado estadounidense que está solo por un tiempo antes de volver a la guerra. Pero antes de eso se enamora de una chica. Te invito a verla para que sepas más de esta historia. If I Stay, y si decido quedarme. Si lloraste en la anterior película, en esta te quedarás totalmente seco por llorar tanto. Es una de las películas más tristes que he visto, y en serio te recomiendo que la veas. Se trata de una chica que después de sufrir un accidente, cae en coma. Es más, no te voy a contar. Ve a verla ahora mismo. Cuestión de tiempo Lo bonito de esta película es que no solamente trata de amor. Trata de muchas cosas más que en realidad la hacen entretenida. No precisamente saca muchas lágrimas, pero hasta ahora, es la mejor que he visto en su género. Te invito a que la veas para que descubras por qué lo digo.